Los impulsos puntuales Vale, este era el salto que veía yo antes En la balsa ¿Puedes pasarte por comisaría? Tengo un problema que se beneficiaría de tus habilidades ¿Sí, Yuri? Lo que sea Voy para allá Es decir, puedo darle a X antes de que llegue arriba, ¿no? A ver, aquí Ah, vale Hombre No, quería subirme a la grúa No, ¿cómo hago para subir a la grúa? ¡Quiero subirme allí! No, ¿cómo? Va, quería ponerme en la grúa Nada más, tío Es guapo, tío ¿Pero cree que al Cabeza Red le importa? Mira, mira, mira ¡Como que no! ¡Sale en la tele! ¡Va la ciudad, tío! Ya, bueno Ahora compro tuberías de cobre sin pagar sobornos Así que hasta que empiece la guerra de bandas Estoy con el Cabeza Red Ya cambiará de idea Cuando tres nuevos jefazos de la mafia se peleen Por cobrarle el triple por una tubería O le parta las piernas ¡Adiós! Algún día Conseguiré que digas algo agradable de mí, Yola Algún día La verdad que te quedas embobado, tío Balanceándote por ahí Solamente con esa mecánica, tío Ya tienes juego para rato, ¿sabes? ¿Te deja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Oscorp Merece la pena, ¿no? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema ha caído Cada torre Vaya, hombre ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central Y ahora están desactivadas Bueno, estarán garantía, hombre Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos reactivar las torres Y rápido ¿Y me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confianza Además, las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes, la pagas Creí que confiabas en mí A ver qué hay que hacer Le echaré un vistazo a la torre Han cambiado las bandas de entrada Sutil Vale, vale Sí Ok, ok Ahí está No lo pueden arreglar Y Spiderman en 20 segundos En 15 Una torre acaba de ponerse en marcha ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco ¿Crees que podrías repetir la jugada Con el resto de torres? Claro, pero He tenido que sincronizarme con la torre Para arreglarla Ahora veo toda la actividad criminal de la zona Parece que hay un allanamiento por aquí cerca ¡Hombre! Genial, tengo unidades cerca No pasa nada Ya voy yo Hola ¡Cúbreme! ¡Joder! El cúbreme Estos dos no se han olvidado las llaves Seis A ver Llego por ahí Llego por ahí Llego Llego Atención Es Spiderman Amigos con arma Ataques de impulso aéreo ¿Qué es? Ah, vale, vale, vale Ok, ok, ok Entiendo No, cabrón ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces, hombre? Toma ahí, hombre Otra vez No 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 Aún me he liado Me he liado mucho, ¿eh? Con los controles Vale Ya está Gracias Veo que hay una agresión cerca de ti Estás de suerte, Yuri Tu querido detective rudo a la par que entrañable está en la ciudad ¿Qué? No, 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 no Prometiste que no haría... Es Peter Polly Por favor Es Peter Polly Ah, vale Joder, estoy gilipollas Aquí se están cometiendo crímenes indecentes Dios, qué guapo, coño Sí, es ella Sí, es ella Que te pires Dejadme en paz A callar, señora No me toques Apartado de ella Mierda Spiderman Objetos arrojadizos para Protegerlo, vale No Vale Lo que me raya es que levanto uno Vale, vale, vale A ver, a ver Espérate un momento Espérate un momento Porque el pesado ese, tío Me cago Otra madre, hombre Ah, que ya estaba Joder Me gustaría que se pudiera fijar los objetivos Lárgate O ella morirá Suéltame ¿Cómo? Ah Antes de... Puntar al objetivo Vale Todo solucionado, señora Sabía que Jamison se equivocaba contigo Eres un poco rarito Pero tienes buen corazón ¿Tiene a dónde ir? Puedo cuidarme sola Se... seguro que sí Pero por si acaso Hay un sitio llamado Centro Festi Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba unos buenísimos No los he probado en... Uff... Iré a ver Gracias Espíder, tío Es... Espíder Vaya Debería poder ver la siguiente torre desde allí arriba Desde su posición elevada Espíder Polly observa su destino Una segunda torre de vigilancia ¿Estás... ¿Narrándote? ¿Qué? No ¿Qué va? La jifa nunca entendería a Espíder Polly Lo consideraba una bala perdida Empiezo a arrepentirme de esto Vale, si lo suelto, ok Seguro que puedo modificar las torres para que arrastreen otras cosas Eh, ay Eh, se quitó Es aquí, abajo Es aquí Eh, ¿qué pasa, tío? A ver Ah, es aquí ¿Qué? Joder No la veía, tío Oh, vaya Es una de mis mochilas del instituto Si les había puesto rastreadores Me pregunto cuántas habrá por la ciudad Hostias Joder La pasta que se gastó en mochilas, tú 50 mochilas para ganar Fichas de mochila que podrás gastar para crear equipos mejorados Vale, ok Lo haremos Dios, todas las que hay Y ya se ven todas A ver No puedo hacer ¿Cómo se hace el zoom? Vale Y aquí sale jamás Ah, vale Hay por toda la ciudad Pero Tendrás que sincronizar para poder verlas, ¿no? Supongo Vale Vale ¿Sigues ahí? Tenemos un atraco a unas calles Spider-Poly está en el caso Mitad hombre, mitad araña Eh, aquí, aquí, aquí No, no, no Ándate, me vas Ahí Abre la caja ¡Vamos! Hola chicos ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Disparad! ¿Qué pasa aquí? ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal No tendríais que ser criminales ¿Qué pasa aquí? No tendrán que ir Espíder monstruo Dice Ah, no, no Le había dado Joder, le había dado el triángulo, tío Ahí Se quedó sin impulso, tío Gracias a dios, necesito un trago. Ya beberemos esta noche en honor del incansable afán de Speeder Polly por... ¿Jury? ¿Estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella. No, 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 ¿a dónde vas? A ver, por aquí, ¿no? A ver, aquí. Ahí. Buenas, Unge, ¿qué tal? Que no está bien puesta, a ver, espérate. Uh... No me gustaría que le sacaran fotos a mis tetillas. Tengo las herramientas para el traje en el laboratorio. ¿Se habrá marchado ya el doctor Octavius? Ah, sí. ¿Cómo le ha ido con el comité? Siento haberla fastidiado. No pasa nada, Peter. Están nerviosos por nuestro inminente triunfo. Acabarán calmándose, como siempre. Vale, vale, vale. Gracias, Unge, tío. Joder, es que hay tropecientos de Spiderman, tío. Toca cargar las pilas para crear un futuro mejor. Buah, tío, brutal. Mira eso. No. Ah, como que no tenía edificios, ¿no? Para poder... Ander, a PC1. Puede ser, seguramente. Tengo que usar el... el tema del impulso ese. No porque... Ta de entrada muy... Si, tío. Está guapísimo, tío. ¿Qué pasa? 24, hay una agresión en curso. Acudan a Chelsea lo antes posible. ¿Tú bajos a Oje? Parece que Doc se ha marchado. Hora de hacer trabajos arácnidos. Aquí me imagino que no habrá nada nuevo todavía. Ah, sí, mira. Interesante. Doc está realizando conexiones con un sistema de mapeo espacial básico. Ah, sí. Ah, sí. Guay. Los brazos podrán sentir su alrededor. Eso ayudaría con la propriocepción corporal. Ajá. Sí, tiene razón. Lo estaba pensando. Todo eso mismo. Aquí se ha venido un poquito de cumbión, ¿eh? Aquí no tengo que poner nada. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que así, ¿no? No sé si importará o no. Ahora tengo que llegar a 4 de voltaje DC. Adelante. Podría usar... Este por ejemplo Hostias No, espérate, ¿cómo hago aquí? Ah, no, no, si ya tengo que ir para Tengo que ir para abajo ya Hostia, ¿qué me he pasado? No, pero cuando llega el rojo me he quitado uno Creo No, me falta este solamente Hostia Algo falla aquí Ah, no, no, no Ah, no Perfecto Hostia A ver, a ver, a ver Porque esto ya Aquí se están calentando Hostia Espérate Vale, creo Creo que sé cómo es A ver si me pego una hostia o no De momento vamos a ir poniendo esto Vamos a girar Vamos a ir a ver si me ilustradio Ya vamos a ir para la acción Abra No 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 Uhhh, espérate. Vale, y ahora aquí hago así. Dios, pero que puto amo, coño. Eh, nunca huje. Jamás. Coño, quiere más puzzles de estos, hombre. Ponme más aquí. Nada más que te van a dar estos. Todo el juego. Te harán más luego, ¿no? Supongo. Ahora estoy enganchado, tío, a los puzzles. A ver. La graduación. Parece que queda muy lejos. Fui becario de Doc en la facultad. Me hizo ver que podía hacer tanto bien en el mundo con una bata de laboratorio como con unas mallas. Quizá más. Lo quiere para fines malignos, Alan. ¿Parker? Doctor Octavius. Ah, ¿qué lleva ahí? Comida. De haber sabido qué es. ¿En qué trabajas? Un proyecto personal. Desde luego. Eres tú. Hostia, te cataron. Es obvio. Deje que le explique. Podrías haberme lo dicho. Te pillaron. Quería hacerlo. Pero temía que si salía la luz, mi familia corraría peligro. Ah. Sí. Supongo que al diseñar su equipo, te conviertes en objetivo. Sí. Digo... Sí. Tranquilo. Te guardo el secreto. Bueno. Sigue a lo tuyo. Qué cabrón le dejó un posi en la frente. Mira tu correo. Qué nombre, que... Es información privilegiada, ya está. Acosador. Espero que Doc no me vaya a despedir. Peter. Descubrir que estás pluriempleado como el sastre de Spiderman. ¿Ese es el término adecuado? Me has recordado lo buen hombre y compañero que eres. Por duro que sea el trabajo... ¿Pero cuándo vas a ir para Galicia, Auge? Espero que no te importe, pero me he dado cuenta de que el traje estaba algo dañado y me he tomado la libertad de anotar algunas mejoras de cosecha propia. Te adjunto algunas ideas para mejorar el traje y ayudar a proteger a Spiderman, que tanto hace por esta ciudad. Tía, bufos. Tengo muchas ganas de seguir trabajando contigo y de que cambiemos juntos el mundo. Tu amigo y compañero, Otto. Spiderman. Tu amigo y compañero, Spiderman. Araña blanca, ¿eh? Vale. El traje está en la mierda, pero vale. Yes. Segundo. Telefone. El traje está en la mierda, pero vale. Vale, ya estoy, no sé quién me llamo. Para ganar fichas, mantén para crear el traje avanzado. Ah, vale. Traje avanzado, no, traje poder de traje desbloqueado. Pulsar X para continuar. Poder de traje, a ver, está bien. Membrana híbrida genera concentración rápidamente durante un breve periodo de tiempo. L3 y R3 para activarlo. Joder, la de cosas que tiene este juego, tío, no sé que tenía tanto. Me puede mejorar el traje, como decirlo desde el... Tres modificadores de traje, vale. Esto servirá. ¿Tú tienes coche? Escucha, pero la gente de la península, ¿por qué dais por hecho que son distancias cortas? Lo digo porque la gente lo usa en plan... Tú eres de Galicia y yo soy de Canarias, que para mí 30 kilómetros está en Narnia, ¿sabes? Si fuera terraplanista, ¿vale? Galicia sería el fin del mundo, el borde donde te caes. ¡Hola, Nueva York! ¡Nuevo traje, el mismo yo! A ver... ¡Yos! La bomba, ¿eh? ¡Yos! ¿Cómo va? Como si llevaron unas zapatillas nuevas. Spider-Man, creo que ya sé cómo mantienen sus chanchullos los hombres de Fisk. Pero deja de llamarme, señora, que estoy pasándolo bien aquí... Volando. No es uno de sus negocios legítimos. Tiene varios inversores. No podemos actuar sin pruebas. Pero ahora tienes una, ¿no? Por eso confiaba en que pudieras investigar esas ubicaciones. Avísame si ves algo sospechoso. Cuenta con ello. Seré tu vecino cotilla Spider-Man. A ver... Eh... Tú puedes quedar a dormir... A ver... Ahí me dais la distancia en palos, dice. ¡Qué cabrón! ¡En palos! ¡Qué cabrón! ¡Que me dejéis de llamar, hombre! ¡Que estoy aquí dando una vuelta yo por los edificios! ¡Hombre! Yo si fuera a Spider-Man, yo no estaría haciéndole caso a la policía, ¿eh? Mira por aquí, mira... ¡Mierda! ¡Cuá, chaval! ¡Son! Son cinco, joder, para mí, mira. Es que, ¡hijo de puta! ¿Sabes? ¿Se preguntarán? ¿Porque alguien recobró a la corpora y se dio cuenta de que violaba las libertades civiles? ¡No! ¡Porque esos burócratas y incompletos que crearon una red que... ¡No quiero tocar suelo! De Flores Lava. ¿Dónde pusiste lo de la hora? Son tres horas como mucho, dice, ¿sabes? Tres horas como mucho, dice. El fin del mundo está a seis. Imagínate. ¡Dios! ¡Qué guapo, coño! Irá más para arriba. ¿Dónde está el edificio más alto? Vamos para allá. ¡Eh! Digo, ¿por qué no me engancho? Ahora vengo. Ahora voy por la misión, hombre. Sin prisa. No, pero sube, 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 sube. Hermano, déjate de historia. ¡Qué guapa la iglesia esta, tío! Nueva York es muy ruidosa, pero mi máscara puede aislar sonidos apagados. ¿Cómo? Como los que haría una víctima de secuestro. Que no quiero saber nada, hombre. Suelta ahí. Que no quiero saber nada, hombre. Ya está. Me voy al edificio más alto. Dejadme en paz. ¿Cómo? ¿Cómo que la Torre de los Vengadores? ¿Está la Torre de los Vengadores aquí? ¿Dónde está eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Sube, sube, sube, sube! Sube aquí. A ver. Atención, agentes. Acaban de informar de un atraco. Y diríjanse a Madison. A Torre de los Vengadores, no me joda. Dónde está eso? Bueno, subo aquí y la veré desde aquí. Podré ver a Tony A mi amigo Tony Stark ¡Qué guapo, coño! Mira para arriba Podré subir más rápido ¡Hostia, mira! Tira, tira, tira para arriba ¡Hostia! No, no, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no me quiero caer ¡No me quiero caer! ¡Sube! ¡Desgraciado! Pero engáchate ahí ¿Qué haces, retasado? Ahí, poco a poco No Vale, venga Pero ¿qué haces? ¿Pero por qué? Me cago en tu puta madre Tío, no sé cómo me... Cómo... Mierda, me engancho aquí Yo me cago en la puta Que me quiero quedar quieto Me quiero quedar quieto ¿Cómo, polla, me quedo quieto, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé cómo me quedo quieto aquí, tío La verdad, te lo digo Me cago en todo lo cagable Tienes que esperar A que salga el círculo y entonces... ¿Pero cómo subo directo? ¿Con qué botón? Sube Sube, Spiderman Ahí, 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 ahí Ahora solamente tienes que seguir En la telaraña Con la X creo Vale Venga No, con la X salto Ahí, ahí, ahí No, te habías enganchado ¡Gilipollas! ¿Pero por qué me cuesta tanto? Venga, con tu puta madre A ver Estate quieto Respira Respira Que me da igual Me da igual Me da igual Yo no soy agente Ahí, ahí, ahí No ¡Ahí! ¡Bien, coño! ¡Bien! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mírala allí! Hostia Qué guapo Tenías que haber traído el bocata aquí Spiderman Te comías el puto bocata aquí, tío Hostia Qué guapo Mira, ahí está Es donde está Kimping, ¿no? Puta pasada, tío ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Dios! ¡Hen picao! ¡Hen picao! ¡Hen picao! ¡Hen picao! ¡Ahora! Bueno, creo que voy a grabar como unos 10 vídeos para YouTube De... Así, todo el rato Ya Ya... No, no ¿Qué hago yo yendo para allí? Si quería ir para la Torre de los Vengadores, coño Me ponen el círculo ese amarillo y me lían Me da igual Incidente en curso cerca de Gran Central Sois policía Búscaros la vida Tenéis a la policía, al FBI A los Marshall A la CIA A los Marines A los SEAL Esto es... ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Suéltate! Vale Venga Claro, y así te puedes balancear más ¡Eh! ¡Vene, vene, vene! Pero impúlsate Ahí No había edificio, tío Va Me da igual En el juego este no puede hacer lo de la catapulta Y tirarse para arriba No, ¿no? No, creo que no Coño Coño Puto bicho Hostia La casa de Tony De mi colega Tony Hay una antena de esas aquí, ¿no? Hostia, una mochila Soy una puta araña Soy una puta araña Venga, pero pasa al otro lado Soy una puta araña Venga, va, va Vamos a... Vamos a seguir ¡Gánchate en ese! ¡Dios! 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 ¡Qué puta pasada! ¡Coño! Caída libre ¿Cómo era? Era al R3, creo, ¿no? A ver ¡Qué gozada! ¡No! ¡No quiero que toque suelo, hombre! De Florislava se va a llamar Toda la serie en Twitch De Spiderman Espera, que no quiero tocar suelo ¡Dios! Es que esta mierda, tío Podrían hacer esto Con cualquier cosa Cogiendo aros Haciendo cualquier chorrada Que estaría guapísimo el juego ¡Wow! 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 ¡Dios! ¡Dios! Me encanta Porque balancearme me flipa, tío Yuri Estoy en una obra de FIS Construcción Y hay un montón de obreros Que no está construyendo precisamente ¿Y qué hacen? Lo averiguaré He recibido un mensaje de Doc Parece que ha adjuntado una idea Para un artilugio de Spidey Tío, ¿no se cansa de inventar? ¿Cómo? Con los planos de Otto Ya puedes crear La telaraña contundente ¿Vale? ¿Vale? Ah, vale Que tengo que mantener pulsado Encontradas en misiones Vale, vale, vale Eso es todo lo que tiene Un rayo de energía, a ver Qué guapo Aquí hay mucha mierda Vale, ya iremos viendo esto poco a poco Si no Que podría funcionar Veamos No puedo leerlo Tenía que haberme traído las gafas ¡Qué pasada! Doc estaría orgulloso Vale A ver si yo puedo ¿Se va recargando con el tiempo o cómo? No, a ese no A ese de ahí Hostia, no, no, no Uy Hostia, cuidado que me ve Cuidado, 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 cuidado Si hago esto Oh, qué crema Uf, qué rico esto No, no le he dado, no le he dado Vale, y no se recarga ya, ¿no? Es decir, que ahora Buah, yo no sé en qué botón le di Eh, ¿a quién le di? No A este le di No, a este no fue Joder, me lío con los botones ¿Dónde le di para cambiar el rollo este? Aquí creo que fue Sí Vale, si hago así Ta, 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 ta Pero ¿de qué está hecho esto? ¡Te enterraré el p... Te enterrarás nada Te callas Vale, y... Y a ver si me recargo Un disparito de estos El sonar Hay montones, ¿eh? Hay montones, ¿eh? Hay otro tío A esto lo vamos a... Hostia Ya saben que estoy aquí Vamos nada A tortear No Había algo que podía coger Mierda No Da igual Ah, tengo que probar La habilidad que cogí antes A ver Espérate ¡Ahí! ¡Eh! ¡Hijo de puta! Vamos, pa' ti ¡Qué guapo, tío! Una boquita Vamos, que los quiero lanzar Hacia arriba A este, a este Al pesado este ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia! ¿También puede hacer eso? ¡Cuidado! No veo, no veo, no veo, no veo ¡Púrate! ¡No dejáis que suba! ¡Basta de chata! O también puedes tirarlo Cuando estás en el aire ¡Flipaste! Venga ¡Palo, crack! A ver, ¿a ver cómo vuela? No se ve No se ve cómo cae Bueno, a ver A ver Los tontitos ¡Eh! Continuamente Tú detrás Se regenera Vale ¿Y eso? Mierda Parece que han llamado a sus amigos ¡Primero nos curamos! Dios, pero ¿en toda esta gente? ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Tenéis que rescataros en la entrada! A no ser que no llevéis calcetines Si no los lleváis Ya estáis tardando en comprar Estoy un bobado, tío De todo lo que tiene, tío ¡Vamos a morir! ¡No! A ver, espérate Esto, esto Esto me molaba A ver Esa me mola también ¡Ah! Quería coger La granada esa A ver El de ahí arriba No te quito ya, hombre ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Súper cinemático el juego, tío Es tan fluido, tío Es acojonante, tío La juguería que tiene, tío Ah, quería subir De una, tío Te enseñaré a respetar A enseñar tú, hombre Toma Por el lado No No, esquiva, esquiva No, no, no Hay hambre Entra la pared ¿Cómo que te...? ¿Sube ahí? Ahí, ahora ¡Basta de juegos! ¡Uf! Tiene mucho combo Hasta que coja Floyd Todo despejado, capitana Bueno, lleno de telarañas Más bien Y por fin Alguien ha informado De un tiroteo Los agentes están de camino Buen trabajo Eh... ¿Qué me han dado? Fichas de base Fisk tiene más solares De construcción por la ciudad Apuesto a que también son tapaderas Mantente alerta E infórmame Si ves algo sospechoso Vale Eh... Yo estoy Aquí, ¿no? ¿Qué? Sí, ¿no? Ah, vale, vale Creo que hemos... Vale, vale, entiendo Si voy a buscar Todos los solares de Fisk Debería recalibrar Mi software de cartografía Para hacerlo más preciso ¿Podría...? Coño, pero ya se quitaron Ya las... Las coronas esas Claro, claro, claro No sé por dónde empezar Todavía no Ahí A volar Me estoy quedando atrás He de buscar más torres Y activarlas Segundo Hace una cosita Lo va... ¿Estánis por acá? Ok, bueno